¿Cómo están? A ver, tenemos un instante. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Natalia. Natalia Sea. Hola, Natalia. ¿Qué tal, Natalia? Ok, ok. Ya. Escribe para poder hacerte una pregunta. ¿Yael Mirano? ¿Vendrá? ¿Yael Mirano? ¿Yael Alessandra Mirano? ¿Qué tal, Natalia? No, no. ¿Qué tal, Natalia? ¿Qué tal, Natalia? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Natalia? Gracias. Yo le envié un comunicado por interno. Ok, vamos. Ya, se trataba de ello. Muy bien. Ya, al momento de tomar lista, me indicas, por favor. Buenas tardes, Manuel. Manuel Calderón. Sí, profesor, buenas noches. ¿Cómo estás, Manuel? Buenas noches. Manuel, si pudieras comentarme la diferencia entre proceso e instrumento de gestión. En tus palabras, tal vez, alguna idea, fuerza. El proceso es cuando uno quiere obtener un resultado, un input y un ingreso y una salida bajo ciertos requisitos, ciertos pasos, procedimientos. Y los instrumentos se refieren a herramientas que uno va a aplicar. Manuel, en el caso del proceso, acuérdate de la preparación de un plato de comida, ¿no? ¿No acuerdas? Ese ejemplo es el más potente. Me decías, me decías, ¿qué proceso, ok? ¿El instrumento? Las herramientas que uno les va a ayudar en el quehacer, ¿no? En este proceso de nosotros, proceso archivístico. Tenemos la tabla de retención, por ejemplo. ¿Algún instrumento de gestión documental que recuerdes que hayamos visto con la 15489? El cuadro de clasificación, el esquema de metadatos, las reglas de acceso y permisos. Y el calendario de documentos de conservación, ¿no? El calendario de conservación de documentos. Sí, ahora. Ya. Excelente. Voluntarios. A ver, voluntarios. ¿Podríamos clasificar los procesos? Ya. Eso lo vamos a ver ahora. Lo vamos a ver ahora. Voy a compartir pantalla de la clase de hoy, que es seguridad de la información. Ya. Vamos a ver una aproximación a lo que es un sistema de gestión de seguridad de la información. ¿Sí? Muy bien. Siendo viernes, temprano, aún sus compañeros no se conectan. Necesito que ustedes, necesito voluntarios. Ya estamos en, ya en la recta final del curso. Así que su participación es apreciada. Es apreciada y cuantificada. Así que, señores, ¿saben en qué consiste la valorización de la información? ¿Algún voluntario? O dicho de otra manera, o dicho de otra manera, la información tiene un valor. Profesor. Sí, Líctor. Estamos, de repente, hablando, profesor, de la valorización de la información. ¿Es decir, profesor, de documentos, de valor de documento, profesor? Estábamos hablando solo de información, ¿no, de documento? Ah, ya. Ahora, los documentos contienen información, sí. Pero en este caso estoy hablando de información, ¿no, de documento? Profesor, para entender la valorización de la información, ¿no, de documento? Debe, el documento debe tener una, este, un, ser, eh, certero, creíble, ¿no? Debe ser, este, bien y gozado. Debe tener la debida, este, el debido propósito, ¿no? De llegar a, a confiar, ¿no? A, este, precisar, ¿no? Y lo que se trata de, 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 de ver en esa información, ¿no? Muy bien, Víctor. Gracias. ¿Algún otro voluntario? ¿Qué es valorización de la información o si la información tiene algún valor, algún ejemplo? ¿Qué es valorización de la información o si la información tiene algún valor, algún ejemplo? Sí, profesor, ¿no? ¿Qué tal, Stuart? Con relación a la pregunta. ¿Qué es valorización de la información o si la información tiene algún tipo de información? Sí, si hay una manito levantada, adelante es un hombre y comenta, por favor. Bien, en la semana, muchas buenas tardes, Stuart, te escucho, lo leo, a lo lejos. Stuart, te escucho, lo leo, a lo lejos. ¿Escuchan, remasa, Stuart? Sí, sí, profesor, pero creo que está con el tráfico y creo que la gente se pierde. Sí, ya, Stuart, nos comentas luego, porfa, tal vez en la segunda pregunta, porque te escuchamos a lo lejos. Si estás en el auto, tal vez, lo que diríamos, que participes luego, ¿no? Jorge, ¿quisieras comentarnos algo? Sí, sí, profesor, bueno, simplemente participar, en realidad, nada, de ninguna referencia normativa, bibliográfica, solamente es una opinión. En relación a la última pregunta que logré escuchar, para ser sincero, me acabo de conectar hace poco. Sí, bueno, en valoración de la información me parece, como pregunta, muy interesante, sobre todo si la planteamos a nosotros, viéndonos como archiveros, entendiendo que nosotros más valoramos documentos, bueno, y valorar información como que nos lleva, nos empuja a ir fuera de lo tradicional, y entender también que la información es parte del documento, eso es muy importante. Correcto, Jorge, y una acotación, una acotación. Nosotros, tanto la norma, la legislación archivística como la ISO 15489, tienen un proceso que se llama valoración de documentos, ¿no? En este caso, la ISO 15489 le llama disposición, que comprende la valoración, ¿no? Nuestra norma, que se llama valoración de documentos, y en España también, ¿no? Valoración de documentos. Y ahí hagamos la distinción entre el término valoración y valorización. La valoración, según nuestra legislación, ¿no? Y la 15489 con disposición, ¿no? Comprende identificar y determinar los valores del documento, que pueden ser primarios, ¿no? Perdón, temporal o permanente, ¿no? Según su valor, pues, fiscal, ¿no? Su finalidad fiscal, administrativa, contable, ¿no? Y en este caso, valorización me refiero, ¿no? A términos económicos principalmente. Poner en valor, ¿no? Sí, sí, o sea, sí, pero ya hay una acotación ahí de valoración y valorización. Ahí, justo ahí. Pero poner en valor económico, monetario. Me imagino que por ahí va. No, sí, para ser sincero, no había visto su diapositiva, lo estoy escuchando, pero ahora que me está haciendo la precisión, hace la pregunta aún más interesante. Valorización. Yo lo entiendo como poner en valor, pero ya en términos monetarios, no económicos. Bueno, y por otro lado, en el caso de información, claro, nos empuja a ir más allá del documento. Y si pide ejemplos, bueno, se me ocurre, por ejemplo, la misma norma ISO, como información, tiene una valorización, ¿no? Porque es una información técnica que ayuda a estandarizar procesos, como ya lo hemos visto. Y por otro lado, también, si nos vamos un poquito más allá, en la actualidad, justamente el enfoque es ver a la información o incluso a los datos, en términos ya, incluso símiles con desimportancia con el petróleo, ¿no? Y hay todo el tema de la minería de datos y todo ello, o sea, como que ha sido un símil. Y hoy por hoy, en la actualidad, la información, los datos, ¿no? Bueno, en realidad, sí tienen un gran valor. Muchas veces se pierde eso de vista. Y por poner un ejemplo así pequeñito, nos vamos solamente a la vuelta de valor, ¿no? De cualquier país o de las más importantes del mundo, ¿no? Donde, en realidad, todo se mueve en base a información. En base a los datos, en este caso, sean estadísticos de los principales índices económicos que se manejan en el país. En base a eso, todo el conjunto, los engranajes de especulación que se mueven. Y bueno, ¿no? En realidad, me parece que la voz de valores sería un ejemplo, ¿no? De cómo se maneja la información y de por medio hay un valor económico, ¿no? Eso no es que nada, profesor. No, es una opinión, en realidad, ¿no? Nada basado en los libros o... Sí, en realidad, lo que buscamos es un poco pintar el cuadro, ¿no? En qué consiste el valor de la información, ¿no? Para luego aceptar algunos conceptos o algunos ejemplos, ¿no? Estamos en la primera hora, así que tenemos el espacio adecuado para poder participar. ¿Ya? Yo les comento algo, a ver, la información tiene un costo en el mercado. Por ejemplo, cuando hablamos de la protección de datos personales, cuando la tienda por departamento, la cadena de farmacias, ¿no? Le pide su billetera del ahorro, que no es una cosa que estudien allí. Ellos obtienen un valor, ¿no? Justamente relacionan la compra con el cliente, ¿no? Les toma unos segundos al vendedor, pero obtienen información muy valiosa, ¿cierto? Ahora, la información por sí misma no vale tanto como cuando esa información es procesada con otras variables, ¿no? No, compra, cliente, fecha, hora, por ejemplo, es otra variable, es otro dato que puedo yo cruzar y obtener más información. Hay un ciclo de gestión de la información que no es del documento. El documento tiene sus propios procesos, como hemos visto en la 15489. Ahí, atención, señoría, la 15489 habla de proceso de gestión documental, pero también hay procesos de gestión de la información que tiene procesos similares, pero también tiene sus diferencias, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de valorización de la información, ¿no? Como cuando en Wilson venden base de datos, ¿sí? ¿Por qué? Porque, nuevamente, esa información tiene un valor en el mercado, ¿no? Otro ejemplo que también comentó Jorge, es la bolsa de valores, ¿no? Como cuando una empresa necesita liquidez, o sea, necesita efectivo, ¿no? Y vende sus acciones. Ingresa a la bolsa de valores de Lima, por ejemplo, es una empresa nacional, o el extranjero acaso, ¿no? Y vende sus acciones, vende sus acciones, pero esas acciones pueden estar, digamos, tienen un determinado valor que también ya se cruza con la especulación, ¿no? Hay empresas que pueden usar déficit financiero, sin embargo, pueden tener una reputación considerable y vende sus acciones a un costo también, quizás, por encima del mercado, ¿no? Ese ya se maneja el tema de la especulación, ¿no? O es como cuando, igual, se enteran de que hay una crisis, ¿cierto? Todos empiezan a vender sus acciones antes de que estos se deprecien o se reduzcan su valor en el mercado. Entonces, ahí ya se juega con el tema de la especulación, ¿no? Que es otro criterio y es otro tema muy, muy complejo. Te cuento un poquito. Yo le he metido un poco de dinero a la bolsa. Estoy explorando, así que tampoco soy experto en el tema, ¿no? Y hay aplicaciones donde te demuestran la trazabilidad de la acción, ¿no? Por ejemplo, con la pandemia, uno ve en los gráficos, ¿no? En el histograma que se fue a pique, ¿no? Y otra vez va subiendo, con todo el vaivén político, ¿no? La guerra internacional, ¿no? Sube y baja, ¿no? Y nuevamente va a depender también del sector al que se encuentra en la empresa y, por lo tanto, la acción, ¿no? Entonces, hay mucha información de por medio para poder invertir en bolsa. Entonces, también tengamos en cuenta que todos los documentos tienen información, pero no toda la información es igual al documento, porque hay información data, data que no necesariamente circula como documentos de archivo, ¿no? Entonces, vemos este ejemplo, a ver, señores. ¿Qué vemos aquí? Un testamento del siglo XVI robado en Arequipa y ofrecido en el portal eBay. ¿De cuándo? Desde el 2013. Entonces, está ahí la fuente. Y vemos que se comercializa información, en este caso, documentos, ¿no? En este caso, pues, ¿quiénes son los potenciales compradores de esta información? O sea, ¿quiénes comprarían información? Bueno, principalmente coleccionistas, ¿no? Hay todo un mercado negro que compra y vende matrimonio cultural. Y mientras más antiguo es, tiene un circuito cerrado. Entonces, esto seguramente lo desarrollarán en su curso de gestión cultural, ¿ya? Pero, en este caso, no, señores. Los coleccionistas, los potenciales compradores, no compran solamente por información, sino compran por todo el paquete. ¿Cuál es el paquete? El soporte, la antigüedad, el contenido, el estado de conservación del documento, ¿no? Si se trata de un expediente, tiene mucho más valor, ¿no? Porque es más valor la suma de las partes que cada una de estas, ¿no? O sea, no es lo mismo comprar un documento, ¿no? Que comprar un expediente. Porque, nuevamente, en un expediente encontramos la suma de las partes más las relaciones entre estos documentos, ¿no? Entonces, miren, es verdad, aquí tiene su precio base, mira. 3.000 dólares, ¿sí? Y esas cosas no solamente pasan en Perú, pasan también en otros países. Aquí vemos otro caso, también que fue muy sonado en los medios, ¿no? Se dio una biblioteca nacional. ¿El libro que se fue también, profesor? El libro de Cerro está resguardado en el AGM. En alguna época creo que se tuvo problemas de ubicación, profesor. Ah, ok. No necesariamente es pérdida o comercialización. Entonces, bueno, hay libros sobre esto, sobre esos temas. Y ahora veamos otro caso, miren. Se siguió por acá. Un técnico de la Fuerza Aérea, el señor Arisa, tuvo sentencia por vender información clasificada a Chile. Y estamos hablando propiamente de un espía, ¿no? Bendiga información clasificada. Entonces, bueno, aquí ya la investigación, las investigaciones determinan si fue venta, ¿no? Por, a cambio de enriquecimiento, o acaso fue extorsión, chantaje, no lo sé. Acá dice, tenta. Finalmente, él puso a disposición información clasificada. Y tratándose de un personal de la Fuerza Aérea, con seguridad se trataba de información secreta, ¿cierto? Porque hemos visto que la clasificación tiene tres niveles según la ley de transparencia. Secreta, reservada y confidencial. Entonces, creo que él vendía información clasificada, o sea, secreta, del aeropuerto de Inca, de Arequipa. Sí. Me he hecho de revisar ahí el caso. Y era información de inteligencia, ¿no? Inteligencia. Pregunta para cualquier voluntario. A ver, sí tenemos claro el concepto de inteligencia, ¿no? Ustedes han escuchado notas de inteligencia. Notas de inteligencia es un tipo documental propio del Sistema Nacional de Inteligencia. Con el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea, tienen una dirección de inteligencia y contrainteligencia. Ellos producen inteligencia. Tienen documentos, notas de inteligencia, que comparten a nivel del Sistema Nacional de Inteligencia, cuyo jefe supremo es el presidente de la República, ¿no? Sí, algún voluntario. No, no, tenemos. A ver. Profesor, le sumo de inteligencia, profesor. Son aquellos documentos, a mi entender, porque yo hice poca formación policial 20 años nomás. Son documentos confidenciales que no son de conocimiento público y tiene su fin llegar a la más alta autoridad directamente y, a su vez, también al presidente de la República, ¿no? Por intermedio de una sección muy aparte de lo que es la formación de relaciones de documentos normales. Y eso también antes se llamaba la ORI, que es la regional inteligencia. Ahora que se llama la dirección contra el terrorismo. Antes era diferente, en los ochentas, yo le hablo de los ochentas. Pero la información nunca salía a todos, así que seamos, todos policías no salían policías, salían solamente a un grupo, y ese grupo se iba frente a la dirección que estaba en Lima, y de Lima, directamente al presidente de la República, que se considera quedándome la buqueteía. ¿Ya? ¿Alguien más que complemente lo he hecho? ¿Están bien? Ya, sí. Inteligencia es la información que produce, el corrijo no es la DINI, porque la DINI es la dirección, sino el Sistema de Inteligencia Nacional, el SIDA. El SIDA está conformado por el Consejo de Inteligencia Nacional, la Dirección Nacional de Inteligencia, en este caso ya la DINI, y Organismo de Inteligencia del Centro de Defensa. El Sector de Defensa, o sea, Ejército, la Fuerza de Inteligencia, ¿no? El Sector Interior también. La Policía tiene su dirección de inteligencia, tiene Organismo de Inteligencia. ¿Ya? También participo de las relaciones exteriores y otras instituciones, ¿no? Que así lo demandan. Entonces, sí, Inteligencia, pues, es la información, ¿no? Pero, ustedes saben, que no necesariamente es de dominio público, ¿no? O sea, no se trata después de ingresar a Internet, no sé, es la base de datos, ¿no? Sino que ustedes han visto las películas de espías, donde hay espionaje, ¿no? Las personas, se acuerdan de cómo atacaron a Vimaela, ¿no? El grupo G.I., ¿no es cierto? Que revisaba la basura, que hacía un seguimiento, ¿ya? Digamos, ese es un claro, claro y potente ejemplo de lo que es inteligencia, ¿no? Obtener información que no es de dominio público, información que tiene una determinada finalidad, que es para la seguridad nacional, ¿no? Y si ustedes alguna vez han visto Notas de Inteligencia, que es un documento específico del SINA, ¿no? Es información súper, súper resumida, ¿no? Es, generalmente, una imagen, perdón, un folio, ¿no? Un documento digital, una imagen, dos imágenes, a lo mucho, donde en tres minutos se tiene que informar a la autoridad, ¿no? Y tiene que ser información útil, ¿no? Información actualizada para que puedan tomar decisión, ¿no? Entonces, ellos meten la nota de inteligencia, lo que es recomendar, sugerir, tomar determinadas decisiones. Entonces, ahí también tengamos un poco, tengamos conocimiento de qué es lo que es inteligencia. Volvamos, entonces, a lo que es información. ¿Qué es compartir pantalla? Bien, para... En este caso, de espías, ¿no? Compra y venta de información. Generalmente, uno ve en las películas siempre hay, pues, seguimiento, ¿no? O sea, espionaje, chantaje, extorsión, ¿no? Pero pocas veces se ven casos, ¿no? Menciono las películas, las series, donde la parte, en todo caso, quien te vende información, o sea, el espía, de voluntad propia vende información, ¿no? Y yo les comento también un caso, un ejemplo. Yo trabajé en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en la Dirección de Seguridad y Defensa, y generalmente, o sea, se ve información muy sensible, ¿no? Información clasificada. Entonces, se ve información clasificada y en algunos casos hay ciertas resistencias o controles, mejor dicho. Controles para que pueda... Solamente el personal autorizado pueda tener acceso a determinada información, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de información clasificada, pues, obviamente, es personal militar, ¿no? Y en el caso del personal diplomático, pues, son diplomáticos que han hecho juramento, personal de carrera. Entonces, hay ciertos controles, seguramente, conciencia de evaluar tu perfil, tus antecedentes, ¿no? Hay empresas y hay metodologías que investigan todo el historial de vida de uno. En concursos públicos muy rigurosos hay estos métodos esos métodos de investigación, ¿ya? Pueden sacar hasta cuánto debes a Focor, ¿no? A empresas de telefonía, tu reporte de deudas, ¿ya? Toda esa información. Ustedes saben que también para un cargo público, a DINI, en este caso, debería presentar información, pues, a un despacho presidencial, ¿no? De la hoja de vida, ¿no? De los postulantes a un determinado cargo político de alto nivel. Entonces, ahí te sacan toda tu vida. Entonces, volviendo al tema, hubieron ciertos controles. Entonces, pero miren, por más que uno pueda ser personal ajeno a la carrera militar, el solo hecho de ser militar tampoco te garantiza de que tengas la idoneidad o los valores suficientes para poder cuidar el resguardo de la información. Lo vemos en este caso de Darisa y muchos otros casos más. Son personal formado, personal de carrera, y eso no te garantiza pues que sea personal idóneo para poder resguardar la información, ¿no? Eso ya requiere otro análisis, o sea, no basta con ser solo personal de carrera, ¿no? En el caso de este despido es un claro ejemplo, por ejemplo. Ya. Entonces, veamos. A ver. Veamos lo que es un sistema de gestión de seguridad de la información. En el Perú ya existen instituciones públicas que cuentan con un sistema de gestión de seguridad de la información. Algunas instituciones ya se encuentran certificadas con su sistema de seguridad, en su sistema de gestión, con un sistema de gestión de seguridad de la información. Entonces, ¿en qué consiste? Señores, hemos visto ya lo que es un sistema de gestión de calidad, ¿cierto? Un sistema de gestión de documentos también, ¿no? Entonces, ¿en qué se parece? Primero, vayamos por partes. ¿Ya? ¿Qué es un sistema? ¿Qué es un sistema? No nos referimos a un software, nos referimos a un conjunto de políticas, normas, o sea, directivas, procedimientos, registros, ¿no? que funciona de forma interrelacionada con recursos económicos, tecnológicos, humanos, ¿no? Y que tiene un alcance también. Entonces, un sistema de gestión, ¿qué vamos a gestionar? Seguridad de la información. Entonces, vamos a tener que desglosar cuál es el concepto de seguridad, a qué nos referimos, con brindar, procurar seguridad, y qué es la información y si es la información, cuáles son los activos de la información, cuál es el valor de esa información, quiénes son los propietarios de esa información, qué controles deberían existir. Todo eso conforme al sistema de gestión de seguridad de la información. Entonces, la premisa es que nosotros, como personas naturales, las personas jurídicas, generamos, intercambiamos, usamos y almacenamos información. Nosotros, como mercancías, utilizamos, como mercancía cuando utilizamos una aplicación y las personas jurídicas, ¿sí? Las personas jurídicas, las empresas, las organizaciones que obtienen esa información. información. Entonces, dicho esto, tengo la norma técnica peruana de seguridad de la información, no es la última, si lo voy a colgar a la urna virtual, lo vamos a ver con el detalle. ¿Ya? Señores, la... el sistema de gestión de seguridad de la información tiene una ISO, que es lo que nos compete en una ISO. ¿Cuál es esa ISO? La 27.000. Y tiene una familia, ¿cierto? La 27.000 corresponde a vocabulario, así como la 9.000 de calidad. La 9.001 era requisitos, ¿ya? Igual, la 27.001 tiene requisitos. Y la 27.002 pues ya tiene un estándar y tiene excepciones, objetivos de control y controles. Eso también lo vamos a ver. Entonces, dicho esto, todas las normas ISO, como hemos visto, se basan en qué? En el ciclo de mejora continua. ¿ya? Es como si fuera el espíritu, el alma de cualquier norma ISO. Toda norma ISO tiene por finalidad buscar la mejora continua. Tiene como una finalidad la mejora continua y se basa en un sistema de mejora continua. ¿Cuál es ese sistema de mejora continua? es el ciclo P-B-H-A, ¿no? O también le llaman el ciclo P-B-C-A, ¿ya? Tanto en inglés como en castellano. Planificar, verificar, actuar, hacer, o, ¿no? Plan du, shake, ac. ¿ya? Entonces, este ciclo de mejora continua, por ejemplo, nos dice que para poder nosotros gestionar un sistema de gestión de seguridad de información, debemos primero definir el alcance del sistema. Es decir, ¿qué procesos va a abarcar el sistema de gestión de seguridad? Va a ser un proceso, dos procesos, o en acaso diez procesos. Esos procesos van a ser de tipo estratégicos o de tipo adicionales o de soporte. Generalmente, si aplica el sistema de gestión de seguridad, se recomienda muchas organizaciones suelen aplicarlo a sus procesos misionales, porque nuevamente los procesos misionales son el core, el business de la organización, ¿no? Si yo soy, no sé, pues, por ejemplo, Toyota, yo voy a aplicar seguridad de información a mi proceso de diseño de autos, ¿no? No le voy a aplicar, por ejemplo, seguridad de información a mi mesa de partes, ¿no? A mi proceso de compras, ¿no? Bueno, si alcanzas allí, por la buena, ¿no? Pero, con ese ejemplo quiero comentarles que lo que suele suceder es que aplican seguridad de información a sus procesos misionales, ¿no? A los procesos que son razón de ser de la organización. ¿Verdad? Entonces, ya hemos visto los tipos y niveles de proceso, ¿cierto? Los niveles estratégicos, donde está el proceso de planificación, el proceso de control interno, ¿no? El proceso de gestión de riesgos, ¿cierto? Los operativos son los misionales, ¿no? Los que generan el producto o servicio, razón de ser de la organización, ¿no? Por ejemplo, el proceso misional de la escuela era la gestión pedagógica, ¿cierto? La carrera, ¿no? La gestión de la carrera técnica y también la capacitación, ¿cierto? El curso básico, intermedio y avanzado, ¿no? Esos dos son, digamos, los procesos misionales, ¿cierto? En los estratégicos estará, pues, la dirección de la escuela, ¿no? La planificación de las medidas curriculares y los procesos de soporte, pues, los procesos logísticos, ¿no? patrimoniales, ¿no? De seguridad que tercerizan porque hay un vigilante de una empresa determinada, ¿cierto? Entonces, si la escuela quiere tener un sistema de gestión de calidad, un sistema de gestión de seguridad de información, ¿a qué procesos va a apuntar? ¿Qué procesos van a formar parte de ese sistema? Los del medio, ¿no? Los operativos omicionales. ¿Ya? Eso no implica que el sistema alcance otros procesos como les comenté, ¿no? Ya. Nuevamente, algo ya ya conocido, ¿sí? Algo que ya es un caserito de casa. ¿Qué requiere el plan? Definir una política. En esa política que se evidencia el compromiso de la alta dirección. ¿Ya? La política también va a tener objetivos y esos objetivos van a ser medidas en el tiempo, ¿no? La política va a tener que ser concisa, sencilla, actualizada y concreta, ¿no? Cuatro, se va a tener que definir, planificar la metodología de la gestión del riesgo. Hay metodologías, eso lo podemos comentar más adelante. Y cinco, el inventario de activos. Es lo que vamos a ver ahora. Señores, ustedes ya saben qué es un activo. ¿Sí? Voluntario, por favor. ¿Qué es un activo de información? Vamos a hacer, vamos a trabajar con la escuela. El alcance del sistema de gestión de seguridad de información va a comprender el proceso pedagógico, tanto de la carrera como de la capacitación. Entonces, ¿cuál le van a ser esos? Yo necesito hacer un inventario de los activos de información de esos procesos, ¿no? Sí, los escucho. Replanteo la pregunta, ¿cuáles son los activos de la escuela? ¿Qué activos puede tener la escuela? ¿Qué activos tenemos la escuela? ¿Qué activos Huelta la escuela? ¿Qué Правidade? de la escuela? ¿Qué tan queite ¿Qué ¿Qué Nelly, ¿se encuentran Nelly? Nelly, ¿se encuentran Nelly? Nelly, ¿se encuentran Nelly Espino? Profesor, un ejemplo activo será la pensión que nosotros damos a la escuela. Ya, un activo de la escuela podría ser la liquidez que tiene, ¿no? La liquidez. Obviamente, un origen de esta liquidez va a ser la pensión que ustedes mandan. Sí. Si, por ejemplo, pongamos en tu caso Patrick, tu activo ahorita puede ser, no sé, 20 mil dólares en tu cuenta de ahorros. La liquidez que le pones. Es un activo. Otro activo, es un activo financiero, de categoría financiera. Otro activo, Patrick, que puedas tener es un auto, ¿no? Otro activo que puedas tener es un mueble. Profesor, también podría ser el local. El local, sí, seguramente es un local propio, ¿no? Entonces, ese tiene un activo. Y yo, si yo tengo un departamento, puedo alquilarlo, ¿no? Entonces, es un activo también de índole financiero, ¿cierto? Yo puedo alquilarlo y obtener liquidez, ¿no? Tengo ya activo. Así como tengo activos, también puedo tener pasivos, ¿no? Una deuda, por ejemplo, ¿cierto? En una empresa, señores, se hace más complejo porque un activo también puede ser la marca, ¿no? La marca. Ustedes saben que las marcas tienen un valor en el mercado, ¿no? ¿No? Ustedes saben que, por ejemplo, Arida, Arriba, estas empresas textiles, en muchos casos, tercerizan la producción, ¿no? No sé. Por ejemplo, se comenta mucho que la producción puede estar en Gamarra, ¿no? Comprar insumos a Gamarra, lo producen en Gamarra. Pero, claro, como ellos ponen la marca, el costo se eleva. Pero, además de la marca, ellos también hacen un control de calidad, ¿no? No hacen un control de calidad pasivo, seguramente, sino hacen un control activo. Es decir, van al lugar donde se producen y les piden ciertos requisitos al productor, ¿no? Y no hablar de Arriba, sino de alguna marca de prestigio en general. Entonces, le ponen ciertos requisitos, homologan la producción del productor, ¿cierto? Para asegurarse de que el producto sea de calidad, bajo sus requisitos, ¿no? Y ellos ya le ponen la marca. Con la marca puede tener un costo triplicado, acaso, ¿no? La marca tiene un valor, señores. Creo que la marca Donofrio pertenece a Nestlé, ¿no? Y, sin embargo, Donofrio sigue existiendo como tal, ¿ya? Esto lo estoy comentando con Creo, porque no he visto la fuente, pero lo he escuchado en clases, ¿no? Entonces, ahí dejo abierto para ver si ellos son ustedes. Entonces, realmente, ¿para qué? Si yo soy una empresa transnacional y compro una empresa, ¿no? Determinada, por ejemplo, yo compro a Donofrio, ¿por qué voy a absorber y desaparecer esa marca que tan bien posicionada está en el mercado? No. Entonces, esa marca tiene un valor. No solamente compro a los activos de la empresa, sino también compro a la marca, ¿no? Y hay metodologías que también valorizan la marca. Ahora, señores, la reputación también puede ser considerada un activo, porque hay empresas que viven, por decirlo de una manera, o parte de su negocio es la reputación. Por ejemplo, un banco. Un banco tiene como activo principal la reputación, la confianza. Si un banco no tiene confianza de seguridad, ¿no? Simplemente no tendría el negocio que tiene, ¿no? Profesor, también podría ser el hecho de que, por ejemplo, Coca-Cola habría comprado gran parte de las acciones de Coca-Cola, ¿no? Claro. Al no poder competir, ¿no? Porque es una aceptación nacional, ¿no? Por supuesto. Es una de las grandes tendencias, digamos, del sistema capitalista, ¿no? Las transnacionales, o sea, el más grande es el chico, ¿no? Y generalmente cada vez forman más de grupos más de conglomerados, más grandes a nivel internacional. Coca-Cola eventualmente compró, o podría comprar en Coca-Cola, ¿no? Forma parte de su propiedad, pero en Coca-Cola tiene una marca tan bien posicionada y tiene un sistema de producción propio, que sencillamente la marca sigue existiendo, ¿no? Pero forma parte de un grupo, ¿no? Ahora, yo lo compro, ¿para qué voy a desaparecer la marca? ¿Para qué voy a desaparecer la empresa? Si sigue funcionando. Y ahora, y estas compras, señores, no es una transacción así de sencilla de dame 100 millones y tienes todo, sino hay compras de acciones, ¿cierto? Compras porcentajes y termina siendo el accionista mayoritario, ¿no? Son ya transacciones bien, bien complejas, ¿no? Volvamos a la pregunta, señores. Entonces, hagamos un inventario de activos de información. ¿Qué es un activo de información? Es todo aquello, ¿no? Que la organización deba conferir valor, ¿no? Por la información que posee. Yo empiezo. Un activo de información, ya, va a ser, por ejemplo, los archivos, ¿no? Los archivos de una organización. El acervo documentario, ¿no? Por ejemplo, ¿quién trabaja en la Contraloría? Ok, ya. El acervo documentario de la Contraloría. Ese es un activo. Otro activo podría ser el software de gestión documentaria, ¿cierto? Resguarda información, ¿no? Resguarda información, gestiona información, ¿no? Tiene licencias, es un servicio de proveedor externo, ¿no? Ese es un activo también de información. Otro activo de información puede ser mi base de datos. Otro activo de información. ¿Qué más? ¿Qué más podría ser? Otro activo de información puede ser las microformas, ¿no? Que forma parte del acervo, sí. Es un subconjunto del acervo. Pero, sin embargo, está almacenado en una bóveda. ¿Ya? Entonces, para yo poder hacer el inventario, debo ser bastante granular en identificarlos, ¿no? Ok, es el acervo documentario en papel, pero también tengo subconjunto muy importantes, ¿no? Que justamente las microformas tienen valor legal. Y le da un respaldo al acervo documentario físico, que pueda existir, ¿no? Ya, ahí forma parte también de microformas del inventario de activo de información. La escuela que otro activo de información puede tener. Sí, adelante, nombre y... Profesor, buenas noches. Michelle Anchelia, ¿podrías hacer un activo copias de seguridad? Copias de seguridad. Copias de seguridad. Sí, los backups. También podría ser un activo de información. ¿Sí? Aunque, aunque los backups generalmente se hacen... Bueno, nuevamente va a depender de las reglas, ¿no? En la área de informática o de seguridad de la información, porque un backup también tiene una fecha de caducidad, ¿no? O sea, yo hago un backup por seguridad de información, pero en un plazo determinado podría eliminar esa data, ¿no? Porque imagínate hacer un backup del mes de enero, un backup de enero, febrero y marzo. Me voy a llenar de información que está duplicada, ¿cierto? ¿No? ¿No? Entonces un backup va a tener un valor, ¿sí? Pero también va a tener una fecha de caducidad, ¿no? Sí, otro ejemplo. Señores, ¿podrían considerar a los docentes como activos de información? Planteo la pregunta. ¿Profesor? ¿Podríamos considerar a los docentes como activos de información? Sí, profesor, porque una vez en el Congreso se pidió a los docentes que estaban involucrados con temas de terrorismo y esas cosas y fueron separados de los concursos públicos, profesor. ¿Por qué habíamos de considerar los activos de información a los docentes? Replanteo la pregunta. ¿Por qué? Porque esa información es lo que se requiere para hacer, dar cumplimiento a las normas y posiciones vigentes en función que no puede ver docentes que tengan vínculos con el terrorismo, antecedentes de terrorismo, violaciones, todo eso, su backup de ellos es importante para separarlos, profesor. ¿Ya? ¿Alguien más que quiera acotar? Sí, nombre adelante. Sí, profesor, Mir Velázquez. Miguel, adelante. Sí, Mir Velázquez. Yo sí lo consideraría porque ellos también tienen una línea de investigación en donde también comparten los conocimientos, pero también a veces tienen publicaciones que las hacen a través de la recopilación de información que pueden haber tenido, ¿no? Claro, claro. Miguel, nuevamente, el alcance de mi sistema de gestión de seguridad de información es el proceso pedagógico, tanto el subproceso o proceso de nivel 2, que es la carrera, que es la capacitación, que es el curso básico, intermedio avanzado. ¿Sí? ¿Ya? Y sistema de gestión de la seguridad de información tiene ese alcance, el proceso de gestión pedagógica, así lo vamos a llamar, ¿ya? Y los dos subprocesos. ¿Los docentes intervienen en ese proceso? Claro que sí, ¿no? Finalmente los docentes son los encargados, pues, ¿no? De dictar, ¿no? Los contenidos de la malla curricular, por ejemplo, ¿no? Son, digamos, ejecutores también, ¿no? Son actores principales de esos procesos. Por lo tanto, yo tengo que gestionarlos también como activos, ¿no? No son, en muchos casos no serán fácilmente reemplazables, ¿no? Si un docente se va, yo puedo tener una pérdida en la calidad, por ejemplo, de la enseñanza, ¿no? Y, señores, ustedes saben que un docente también de... muy rankeado, ¿no? En muchas universidades se las velea, ¿no? Se da cuenta un poco del valor en el mercado de un docente, ¿no? Si estos son investigadores, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, yo consideraría a los docentes activos de información, ¿no? Más aún porque intervienen en el proceso, que es por matarte del sistema de gestión de seguridad de información. Veamos. Estamos con los activos de información. Comparto pantalla. ¿Sí se ve? Sí. Sí, profesor. Ya. Ya identificamos a los activos de información. Vamos a poner los servodocumentarios. Docentes. Docentes. ¿Qué más dijimos? Sistema de gestión documental. Sistema de gestión documental. Esos tres. Por lo pronto. Ahora, necesito yo definir el activo de información. ¿En qué consiste? Definimos el activo de información. Luego, yo debo identificar los propietarios de ese activo de información. ¿Quiénes son los responsables de gestionar esos activos? Por ejemplo, ¿el sistema de gestión documental? ¿Quién será su propietario? Si pensamos en una organización. ¿El jefe del archivo de negocio? No te escuché bien, perdóname. Podría ser el jefe de archivo de negocio. Ya. Vamos a poner la oficina de gestión documentaria, ¿ya? Por ende, su titular. Estamos identificando a los propietarios del activo de información. Señores, cualquier incidencia que pase en ese activo de información, ¿quién va a ser su responsable? ¿O quién va a dar cuentas? El propietario, ¿no? Docentes. ¿Quién será el docente? Ponemos la Jefatura de Recursos Humanos. No está en ninguna organización. En el caso de los servidores... En el caso de los servidores... ¿Podría ser profesor el jefe de la Oficina de Tecnología Informática? Ya. La Jefatura... Señores, el acervo documentario... El jefe del archivo... Bueno, en mi caso es... Yo trabajo en el archivo central del Ministerio de Justicia. Podría ser el jefe del archivo... El archivo central del Ministerio de Justicia... Es una unidad orgánica... ¿No forma parte de alguna oficina, gerencia, departamento? Sí, forma parte de la Oficina de Administración y Trámite Documentario. Ya. Ya. Yo le voy a poner Oficina de Administración y Trámite Documentario. Ok. Vale. Yo no sería el responsable, acaso, ¿no? Exacto. Oficina de Administración y Trámite Documentario. Realmente lo tengo acá. Realmente lo tengo acá. Ya. Igual con las microformas, ¿cierto? Sí, así es. Señores, se pregunta... El sistema de gestión documental como software... ¿El propietario va a ser la Oficina de Gestión Documentaria o la Jefatura de TI? ¿Jefatura de qué, profesor? De TI. Tecnología de la formación. Claro. El TI tiene un servicio, profesor. Un servicio. El que solicita, lo trabaja día a día, es la Oficina de Administración y Trámite Documentario, profesor. Ya. La Oficina de Administración y Trámite Documentario también da un servicio. ¿Quién sería el responsable? ¿Quién sería el responsable del sistema del software de gestión documentaria? El... ¿No? Es el... Es el... Pues que... Que tiene todas las normativas de función, de buen tratamiento y gestión documental, profesor. Eh... El software de gestión documental, ¿Ustedes están de acuerdo que solamente administración y trámite documentario, o JTI, o ambos? No, todo, 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 profesor. El software lo maneja en todas las oficinas que están integrados a ese ministerio e institución, entidad. ¿Ya? El soporte técnico lo ahorita la oficina de la TI. En caso de cualquier anomalía de perfecto o situación de incomodidad durante este examen correspondiente para efectivizar más rápido la gestión documental. Ya. Bueno, esa parte final ya lo hemos precisado. Claro. ¿Alguien más escuché? ¿Alguien más escuché? ¿Alguien más me participó? No, no lo escucho. Adelante. ¿Alguien más estaba comentando? Uy, ya no está, se fue. Ya. Sí. Creo que, Víctor, cuando comentabas, algún compañero también participó y los dos, digamos, estamos en esa línea, ¿verdad? El software, todo software es... gestionado por TI, ¿ya? Tecnología de la información, ¿ya? Entonces, siendo el sistema de gestión documental un software, hay una corresponsabilidad, ¿ya? Y se va a encargar de la infraestructura, la seguridad digital, ¿no? Mantenimiento. Mantenimiento, ¿no? Y demás procesos. Y la oficina de gestión documentaria, de sus políticas, o acaso esto puede ser en conjunto, porque las políticas es tanto como de... Efectivistas, profesor. Efectivistas, profesor. Efectivistas. ...como de su mantenimiento, ¿no? Su seguridad, su infraestructura. ¿Ya? Entonces, digamos que podría haber una responsabilidad, ¿ya? o responsabilidad PI o ABD ¿Qué nos pide? Identificar los medios de almacenamiento ¿En dónde estará el acervo documentario? ¿Cuál es su medio de almacenamiento, señores? Depende de la codificación que le haya dado la ONI, profesor para poder visualizar la documentación correspondiente Bien, voluntarios, señores ¿En qué medio de almacenamiento se encontrará el acervo documentario? ¿En qué soportes? ¿En servidores? Ya, en servidores, sí Si se trata de un documento electrónico como muchas instituciones ya reciben documentos electrónicos puede ser en servidores Vamos a conectar a servidores Servidores ¿Algo más? Los documentos del Soporte, papel ¿Soporte, papel? ¿Papel? Sí Podríamos poner incluso sus fechas extremas, ¿cierto? Papel podría estar desde 1998 al 2018 porque a partir del 19 ¿Cierto? Y el 19 en adelante ¿No? Ya son Están los servidores, ¿sí? Supuestamente, profesor podría decir que a partir del 6 de marzo del 2020 ¿En dónde? El 6 de marzo del 2020, profesor a raíz del COVID ya todas las oficinas comienzan a coordinar supuestamente a coordinar que el formato digital sea el documento de mayor relevancia en la nueva gestión también documentaria Sí, la pandemia no es que para todos a todos los llevó de la noche a la mañana al documento digital algunas organizaciones tuvieron que adecuarse sobre la marcha algunos pudieron empezar en abril mayo otros más adelante ¿No? El COVID fue un acelerador no es que de la noche a la mañana todos pasaron al digital porque pasar a la gestión de documentos digitales requiere todo un proyecto ¿Aceleró el proyecto? en muchos casos sí y otras instituciones trabajaban antes con documentos digitales antes de la pandemia inclusive Sí, profesor es muy interesante eso, profesor pero hasta ahí las instituciones tampoco no están adecuadas a las nuevas disposiciones que eso viene del Consejo de Ministros en el año 2000 y tanto no había como 2004 o 2005 pero por factor económico presupuestal y las microformas ¿Saben en qué medio de almacenamiento? Serán en discos ópticos ¿No? discos ópticos por ejemplo discos ópticos no regrabables ¿No? Y así vamos identificando los medios de almacenamiento porque señores ¿Se dan cuenta? Mira en realidad el sistema de gestión de seguridad de información hay muchas cosas que son parecen sencillas obvias sino sobre la marcha se va haciendo más complejo Identifico el activo de información el propietario o sea la persona que se va a hacer responsable de su gestión quien va a rendir cuentas quien conoce muy bien el activo y es quien lo tiene a cargo obviamente el activo de información en hacer un documentario quien es el propietario o la oficina de eso ¿No? Los medios de almacenamiento en papel digital en discos ópticos porque dependiendo de su medio de almacenamiento de que yo voy a designar determinados controles ¿No? Si están en papel señores voy a saber que ocupa un espacio físico y voy a tener que brindar controles de infraestructura a ese espacio físico ¿No? Mientras que si están digamos en medio de almacenamiento digital voy a tener que dar también condiciones de infraestructura ya no ya no de un local de 100 o 20 metros cuadrados por ejemplo sino más pequeño un servidor pero voy a tener que poner un sistema de enfriamiento por ejemplo ¿No? un control de acceso con una rectora con una tarjeta de identificación ¿Cierto? Va a tener que estar en un espacio seguro ¿No? Entre otros o acaso tercerizo ¿No? Los servidores los data centers ¿No? También hay servicios de tercerización de data center Está grande ¿Con quién hablo? Perdón Con César Campos César Profesor disculpe una consulta ¿Los metadatos son aplicables solo en los documentos electrónicos? No Los metadatos en cualquier documento electrónico se refieren por ejemplo una revista digital un libro digital un documento electrónico no me refiero al documento de archivo sino documento una página web ¿No? Es toda información que describe las propiedades las características de un objeto digital ¿No? Por ende también un documento electrónico Sí, profesor Gracias Eh Miguel Perdón ¿Con quién habla Miguel? César 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 En la clase de metadatos vimos algunos repositorios que no eran solo de archivos sino vimos uno del CONCITEC ¿No? Donde había tesis donde había publicaciones científicas Todos estos son objetos digitales sean documentos de archivo documentos bibliográficos y todos inmediatos ¿No? Ya Señores Entonces identificamos los medios de almacenamiento los medios de soporte ¿Para qué? Para poder brindar requerimientos de seguridad o sea controles ¿No? Como les comenté si es que el activo de información está en papel yo voy a identificar e implantar controles en función al la información que poseen o si es información crítica si es información sencilla o si es información ¿No? En razón de su confidencialidad de su integridad también para resguardar su integridad ¿Ya? Y voy a implantar controles ¿Ya? Asimismo también el sistema de gestión de seguridad de información pide determinar estimar un valor del activo de la información ¿Qué valor? El valor es una referencia ¿Ya? Que puede decir un costo aproximado en el mercado ¿No? Por ejemplo señores ¿Yo voy a poder estimar un valor del servidor en los equipos de TI? Claro que sí Pongamos 100 mil dólares 100 mil dólares Vamos a poner un valor estimado Las microformas tendrán un valor ¿Sí? Claro que sí Puedo estimar lo que me costó el proceso de producción de microformas el costo mensual de su custodia ¿No? Puedo tener una proyección anual Puedo estimar un valor referencial Los docentes también tendrán un valor activo de información ¿No? ¿Puedo tener un valor de tener un valor porque señores aquí ahorita tenemos 5 activos pero en una organización que tiene 15 activos 20 activos hay que justamente determinar el valor de la información para yo también conocer saber si es que es necesario implantar controles fuertes moderados o bajos en función también al valor de la información ¿No? El software ¿El acervo documentario tiene un valor señores? El valor del activo de información Y volvemos a la pregunta inicial de la clase ¿Cómo ustedes valorarían no hablamos de valor permanente o temporal sino ¿Cómo se valorizar el acervo documentario? Ya sea en términos cuantitativos o cualitativos acaso Los escucho ¿El? ¿César? César Campos Sí, profesor Buenas noches ¿Qué tal? César ¿Me preguntaste por la metadato ¿Cierto? Sí, profesor Ya Por favor Escucho Determinar el valor del activo de información En este caso del acervo documentario Yo soy el responsable del sistema de gestión de seguridad de información He sido contratado por la Alta Dirección para desarrollar el sistema y estoy haciendo el levantamiento de información Tú eres el responsable del archivo central Yo no sé de las normas de archivo No sé del acervo documentario porque soy un consultor externo reciente en una semana en la organización Así que tú eres el propietario del activo de información ¿Quién es el propietario? ¿Quién está a cargo del acervo documentario? El señor César Campos César me dijo que el acervo documentario está en servidores desde el 2019 porque son documentos electrónicos y en papel del 98 al de Ahora necesito que César me dé alguna aproximación al valor del activo de la información Algunas ideas te escucho Y en todo caso necesito también si hay alguien que pueda aportar a los demás miembros de la oficina de administración y trámite de un Vimos que hay una oficina de documentario entonces yo voy a definir que el trámite de documentario en la mesa de parte virtual también es un activo de información porque utiliza una plataforma aparte del SGB Otro activo si hay trámite documentario señores cuando ustedes utilizan trámite documentario con documentos electrónicos firman digitalmente esos documentos electrónicos entonces las firmas digitales también es un activo de información ¿Con quién lo tramito? Con RENIEX o con alguna otra organización en el marco de la IOM ya entonces ves estamos incrementando mis activos César escucho o si no algún otro compañero que también quiera aportar qué difícil ponerle valor al acervo documentario no 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 se trata de papel diría ¿Cuánto cuesta el papel reciclado? 10 soles el kilo ¿Cuánto pesa todo el nombre? ¿Cierto? Hay información valiosa es un activo de información ya yo pondría por ejemplo como valor cualitativo las sanciones sanciones ¿de quién? de la GEN ¿no? en el caso de disponibilidad ¿no? sanciones administrativas ahí me da un valor de tipo cualitativo porque en caso de no tener mi información disponible hay sanciones administrativas y otro tipo de sanciones ¿no? administrativas y penales inclusive ¿cierto? y tenemos un reglamento de infracción y sanciones ¿cierto? porque patrimonio documental y te dice hasta 8 UIT ¿no? por ahí te da más o menos un marco de referencia ¿no? ¿sí? sí hemos visto ¿cierto? ustedes ya lo han visto en legislación ¿no? no los escucho me preocupa que no lo hayan visto en legislación adelante sí profesor no sé si me escucha estoy en la calle sí te escucho por ejemplo ah, genial, genial sí, quería un poco opinar en este punto un poco para hacer el contraste había comentado ahí justamente a modo casi de consulta sobre el tema del valor económico que a veces prima más en el sector privado sobre todo en el mundo empresarial por otro lado el tema de activo en el Estado en el sector público cobra más que nada importancia por el valor público ¿no? que tiene toda una conceptualización que muchas veces no se logra comprender en su real dimensión entonces injusto esta coalición entre valor económico y valor público se ve muchas veces por ejemplo cuando se realiza bueno en la experiencia que he tenido cuando se cotiza con las empresas que brindan custodia uno tiene que revisar todos los términos de referencia los puntos por puntos por ejemplo con Iron Mountain cuando ellos tienen un formato estas empresas tienen un formato tienen que revisar su formato punto por punto y en el caso hay una parte sobre el tema de riesgos y el tema de penalidades ¿no? por ejemplo si de repente y ha pasado con alguna de estas empresas hay un siniestro y se pierde la documentación ¿no? hay una responsabilidad por parte de la entidad pública y también hay una responsabilidad por parte de la empresa que brinde servicio de forma tercerizada ahora la empresa va a asumir una penalidad y va a asumir un costo sobre las cajas bueno ellos te dicen que pueden asegurar las cajas con un valor económico pero hay este problema que justamente ese seguro que ellos aplican o en todo caso que han cotizado han estimado dentro de todo eso son por los materiales no por el valor público que pueda tener la documentación ¿no? y ahí si para ellos de repente un sol bueno eso es lo que estimaron en ese momento esta empresa si el paquete o la caja puede tener un valor ínfimo como un sol a cinco soles y hablamos ya de una caja y esto llevado más que nada al valor público que para en este caso puede tener el contenido desinformación que puede ser muy variable he dicho por ahí esto es la complejidad de esta valorización ahí está el problema pues no colisiona el valor económico que yo entiendo más que nada es la perspectiva de la empresa con el valor público que más que nada la perspectiva que tiene la entidad pública y ahí como un choque de interés bueno quería compartir ese y creo que un poquito entra ahí con lo que mencionaba usted en la clase gracias Jorge sí señores cuando se dan estos tipos de servicios se terceriza un servicio de custodia por ejemplo la empresa en este caso a Aero cualquier operador que da primer servicio de custodia de archivos también te dan el servicio de transporte o sea el servicio archivístico por decirlo de alguna manera porque señores ya el operador tiene mis documentos en custodia si me escuchan no sé si estoy si se escucha mi audio veo que tiene intermitencia en internet me escuchan señores si profesor ya miren yo tercerizo el servicio de custodia el operador logístico por cuestiones económicas tiene que hacer documentario en su almacén en Urín en Chacamacca pero que hago si yo necesito un servicio de consulta yo necesito obtener imágenes consultar ese documento que hago agarro la movilidad de la empresa de la organización y voy a Urín no, si o no puedo incluir en el servicio que ellos me trasladen me transporten me traigan entonces ya mi servicio no solamente va a ser custodia sino va a ser custodia y servicios por ejemplo llaman los servicios archivísticos ese servicio le tengo que poner un plazo no señores tú no me vas a tener el documento pues tres días ahorita no tengo movilidad ahorita estamos por otro por otro por otro distrito estamos lejos ¿no? ¿cierto? señores yo tengo dos tipos de servicio el servicio regular que de un día para otro o de un turno para otro si eres mañana para la tarde y si eres la tarde para el día siguiente y también puedo tener una modalidad de servicio urgente cuando necesito el documento ya entonces le pongo un plazo de tres horas desde recibida la solicitud entonces señores si no cumplen con este servicio en términos de referencia o sea que los términos y condiciones del servicio del contrato va a haber una penalidad esta penalidad tiene también ciertos criterios si es ínfima si es por ejemplo penalidad tres soles a la empresa no le va a ser mella cumplir con el servicio ¿cuánto es mi penalidad tres soles? ah entonces prefiero pagar la penalidad tiene que tener ahí un punto medio en el cual también tenga un costo financiero a la empresa para que la empresa también sería obligada a cumplir con el servicio ¿no? entonces ahí digamos un criterio de ese tipo a tomar en cuenta por ejemplo en el costo de una caja referencial puede ser un solo entonces de pronto a la empresa que da el servicio pues le sale no le representa ninguna pérdida económica ¿no? no darle la seguridad necesaria a las cajas es como una referencia entonces ahí ahora yo puedo poner si mi contrato es a cinco años señores yo voy a tener como unidad de medida las UIT ¿no? entonces puedo poner 10% ¿no? de una UIT de paso que trabajo con medidas normalizadas en el sector público ¿no? ustedes saben que en el sector público siempre con unidad de medida económica son las UIT esa puede ser una penalidad ¿por qué criterio? no por incumplimiento del servicio o retraso pues no es demasiado costoso sino por pérdida pérdida de un documento sea de tipo simple o puesto personal de expediente por ejemplo ¿no? o puede ser de un documento de una caja por ejemplo realmente esos criterios ustedes no van a tener que definir porque ustedes van a ser el área usuaria ¿no? esos criterios no lo va a definir tesorería no lo va a definir gerencia general sino el área usuaria o sea la oficina de administración literalmente documentaria y de todas maneras a veces hay asesoramiento de logística porque ellos tienen todas las formulitas adecuadas para poder aplicar la penalidad a la hora que se produce el incidente ¿no? ellos van a ayudar a veces mucho en la reacción de esta penalidad entonces listo esto pasamos ya hemos visto que es un activo de información señores son las 7 y 37 hacemos un intermedio de 17 minutos 7 y 44 estamos de vuelta ¿me parece? ok profesor muy bien nos vemos en 7 minutos profesor disculpe profesor 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 Gracias. Gracias. Gracias.